Esto no es radio por 99.000. Le damos la bienvenida a la que te pone a volar y a viajar. Si tú no tienes visa. Si tú quieres conocer a Mickey Mouse. Si tú quieres una residencia. Si tú quieres ir a visitar a tu marido a los Estados Unidos. Para eso y mucho más, Judy Félix. Hola. Bienvenida, Judy. Y hablando de eso, señores. De marido. Vamos a hablar hoy. ¿Quieres decir? Tienes un novio en los Estados Unidos. ¿Qué debes tomar en cuenta al hacer un delivery? Sí, quiero uno. ¿Qué es un delivery? ¿Por qué delivery? No, esa es la pregunta. ¿Quién es un novio en Estados Unidos? Tienes. Ah, ok. Tienes un novio en Estados Unidos. ¿Qué tomar en cuenta? ¿Qué cosas debes tomar en cuenta al hacer un delivery? A propósito, vamos para el prudencial. Delivery, señores. ¿Por qué delivery? Delivery. Cuando ustedes llaman al colmado y le dicen que le lleven algo a la casa, que es un delivery, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le están llevando? Si tú tienes el novio en Estados Unidos, pues tú vas a hacer un delivery. Oh. Porque tú vas a ir a visitar. Ah, ok. Sería como una visita, una visita conyugal internacional. Señor, un delivery de amor. Un delivery de amor. Un delivery de amor. Pero también se puede traer el delivery viene. Eso fue mi mamá que le sacó ese nombre, señores. Mi mamá me dice, ah, no, tú tienes que decirle que van a hacer los delivery, que tienen que tener en cuenta tal y tal cosa. Yo, es verdad, mami, mira, un delivery. No, pero a los tigres le dicen delivery. ¿Así que le dicen? Delivery. Para mí es importante el delivery de amor. Muy importante porque eso es lo que mantiene la relación. Entonces, yo entiendo que muchas veces, sobre todo, siempre son las mujeres las que van, más que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres allá son los que trabajan, están todo el tiempo, ¿verdad? La mujer quizás tiene un poquito más de tiempo libre. Entonces, si tienen la visa, van y lo visitan. Pero hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, las veces que viajas. Tú tienes una visa de 10 años. Puedes viajar, qué sé yo. Una vez al mes, una semana, y no va a pasar nada. Porque tú puedes decir que vas a ir a visitar a tu marido, ¿verdad? Hasta un día que te encuentras un oficial que te diga, pero ven acá. ¿Y por qué no se casan? ¿Por qué estás viniendo tanto una vez al mes y duras una semana? El problema viene. No, bueno, mire, yo vengo una semana porque tengo el tiempo libre y vengo a visitarlo. ¿Y quién te cubre los gastos? Él. ¿Y qué hace él? Tal cosa. Tienes que saber muy bien lo que hace tu marido. Porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera cuánto ganan los maridos, señores, o las parejas que tienen allá. Pero yo te voy a decir una cosa, porque si es un novio, pero que tú sabes que es pudiente. Primero, esas respuestas a veces no las puede dar la mujer. O sea, ¿por qué no se casan? Bueno, porque es un pendejo y no me pide matrimonio. Por ejemplo. O inteligente. Claro, o cuánto gana, cuánto gana. No sé, no me quiere decir, porque es tacaño. No, 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 no. O es un hombre precavido. ¿Cuánto gana? Él tiene una joyería. No, no, no. Usted tiene que saber cuánto gana. Pero ven acá, yo, ¿y qué voy a atañar con un hombre si yo no sé cuánto gana? Pero, mi hijo, si te pregunto cuánto gana, tú dices, él tiene una joyería. Este es uno de las familias. Pero es una pregunta que puede hacer el oficial. Tú le tiras un monto. Y tú tienes que estar preparada. Ajá, y si el oficial lo llama y le dice, mándame una copia de sus taxas. No, 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 que él le diga un monto. Que ha pasado, que ha pasado. Te digo, cuando los oficiales se ponen de necio, ustedes no se imaginan todo lo que hacen. Entonces, hay que tener eso claro. Ahora bien, si tú viajas mensual y duras allá tres semanas y vuelves aquí por una semana y vuelve y te vas tres semanas, ¿qué significa que estás viviendo allá? Sí, más tiempo allá que aquí. Claro, porque el mes tiene cuatro semanas. Si pasas tres semanas allá o dos semanas allá y viajas mensual, estás viviendo la mitad allá y la mitad aquí. O más allá que aquí. Y no importa que él tenga una cadena de supermercado, que tenga una discoteca, que tenga una joyería. Eso no tiene nada que ver. No puede ser contemplado como sustento de esa relación, mostrar la cantidad de videollamadas que no hacemos. No, 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 claro, porque ellos te van a pedir el celular y van a ver si tú lo que estás es trabajando o estás haciendo un delivery realmente. Y Capture puede ser el también. Entonces, hay otra cosa. Hay que tener cuidado con los delivery. Miren ya, demasiado videollamada. Que el delivery sea una sola persona, porque entonces se traduce después como prostitución y ahí sí hay problema. ¿Y cómo tú le explicas? ¿Qué ha pasado? He tenido clientes. Señores que te piden el celular y verifican ahí todo lo que piden. Porque así en mi celular hay fotos sexys. Bueno. Nuestra del delito. Bueno. ¿Cuánta presentadora tiene en visa de trabajo? No, yo tengo la pregunta. Judith, te estoy preguntando. Respóndeme. No, yo no te puedo decir esa cantidad. Pero Judy, esta pregunta yo te estoy haciendo. Esa es parte de mi ética profesional. ¿Y con visa? Menciono de cinco. No, yo no. ¿Y con visa de trabajo puede? En mi oficina. Lo que pasa en mi oficina se queda en mi oficina y eso a puertas cerradas. Es el secreto profesional. Yo no puedo mencionar a nadie. ¿Y con qué tipo de visa se supone que una persona puede realizar este tipo de visitas regulares a Estados Unidos? No, no, no. Porque tú tienes una visa B1-B2. Mira, a veces con la B1-B2 no es tanto las veces que viajas, sino el tiempo que dures allá. Que es lo que va a determinar todo. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen dealers de carro y tienen que viajar cada dos meses a subastas. Pero no duran más de una semana, por ejemplo. Y regresan. Entonces, eso mismo con esto. ¿Por qué? Porque si te piden el celular y ven que tú tienes dos novios, tres novios, cuatro novios. Y que tú vas a hacer de librería diferente. Entonces, se traduce como prostitución y es un problema porque significa que estás trabajando en Estados Unidos porque te están pagando. Eso aplica, eso aplica. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿eh? Doctora, ¿y los HOS? ¿Cómo es? ¿Dónde entran? ¿Qué categoría? Mira, ya hemos descubierto dos tipos de visas. La visa S y la visa H. La visa H de HOS. ¿Es un trabajo? No, eso es un trabajo. Eso es un trabajo. El HOS es un trabajo. Ojo con las personas que están yendo con visa B1-B2. Hacer los HOS, señores. Eso es trabajo porque allá te pagan. ¿Ok? Allá te pagan por tú sentarte y que te miren y que te saluden. Te pagan y eso es trabajo. O sea, que hay algunos presentadores, comunicadores que tienen ese tipo de visa y se los he dicho. Ojo con eso porque te la pueden cancelar. Y son mínimo 10 años que tú no vuelves a tener visa como castigo. Y cuando vas a hacer el delivery, al oficial de inmigración, tú tienes que decirle textualmente a lo que tú vas. Bueno, bueno. Voy para allá. Voy a visitar a mi novio. ¿Doy para allá? Sí, no, no, no. Eso es normal. Eso es normal. Voy a visitar a mi novio. ¿A qué viene a visitar a mi novio? Bueno, ¿y qué hace tu novio? Y por eso es que tú tienes que estar preparado para todo lo que te pregunte el oficial. Y si nunca me dio amor. Sobre tu novio, qué hace tu novio, dónde trabaja, quién cubre los gastos, cuánto gana al año. Ah, bueno. Porque eso lo pueden buscar incluso en el Hansel. Pregúnteme, doctora. Sería lindo. ¿Tú como que estás loquito por eso? Pregúnteme, doctora. ¿A qué vienes? Voy a visitar a mi novio. Ay, ¿cuánto tiempo tiene juntos? Voy para allá. No, no hemos visto todavía por redes sociales. Ay, oye. ¿Qué pasa ahí, doctora? Y manda remesas el novio. Te manda remesas. Yo mando. ¿Y qué trabaja tu novio? ¿Qué trabaja tu novio? Eso te lo van a preguntar. ¿Qué trabaja? Bueno, él me dijo que era, porque esa es otra cosa también, a la gente de allá, tú le preguntas, ¿a qué tú te digas? Dice, mira, yo trabajo en una fábrica que hace los rollos de papel sanitario, pero yo lo que hago es, tú ves los papeles que se caen, yo los recojo, por no decir que barre. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Pero, honestamente, es difícil a veces porque, y esto es una pregunta linda, porque es del amor, a veces las relaciones están como acomodándose. Entonces, como las placas tectónicas, en este proceso de, en lo que la gente se, no, se organiza, se organiza, se acopla. Sí, hace macho. Es difícil responder cierta cosa. Y así se, ¿a qué tratan? Bueno, pero para eso estamos nosotros, los abogados de migración, para explicarte lo que necesitas saber, porque no sabemos lo que te va a preguntar el oficial, señora, hay oficiales que son necios, que te meten al cuartico y duran dos horas y hasta que ellos no comprueben cada cosa que tú le dijiste, no te dejan salir de ahí. Y porque tú puedes ser parte de la estadística, ok, yo, todos los días yo voy a parar uno, y tengo el librito, y ese día te toca a ti. No, y tú sabes que cuando las mujeres van muy arregladas y son muy lindas, y llaman mucho la atención, entonces el oficial como que te dice, vamos para el cuartito. Eso es discriminación. Vamos a ver a lo que... Hay que ser fea, entonces. Pero la pregunta de Gaby, no te respondimos. No, no es discriminación, no es discriminación. En el proceso y en cierto, o sea, en el proceso de acoplamiento, ¿qué decir? Porque, por ejemplo, pudiera ser ciertamente que se conocieron por redes sociales o que se vieron en un viaje aquí, y entonces decide uno de los dos va a visitar el viaje. Pero espérate, ya tú tienes tres viajes mensuales, tres meses, y tú no te has acoplado. Eso es importante. Pero que él es enredado, ¿eh? No, no te has acoplado. Suelta eso. Porque no son los leones de Voltron. O sea, se supone que el acoplamiento debe darse inmediatamente. Eso eres tú que te acoplas cada rato. Todos los días. Eso eres tú que te acoplas cada rato. Tú me has acoplado tan definido. Entonces, otra pregunta importante, otra pregunta importante, señores. Otra pregunta importante. ¿Quién te compró el pasaje? Miren lo que le ha pasado a algunas personas que van a hacer delivery. Que el que está allá es el que compra el pasaje, ¿verdad? Pero como no tiene tiempo, no sabe mucho comprar por internet, le dice un amigo, mira, cómprame el pasaje a fulana que viene para acá también. O una secretaria. O un empleado de esa persona. Y resulta, señores, miren lo que ha pasado. Resulta que esa tarjeta es robada. ¡Anda, dios! Y esa tarjeta está reportada ante inmigración como robada. Entonces, le da una alerta al oficial de una vez, inmediatamente ve que se cobró. ¿El pasaje? Claro, porque es que están interconectados con la enolínea. Fíjate que ya no te sellan. Cuando tú entras a Estados Unidos, ya no te sellan, ya no te ponen un sello. Ya eso está interno dentro del sistema con la aerolínea directamente. Y pudiera estar relacionado a negocios de respustación dudosa. Sí, por supuesto, también. Entonces, ¿qué pasa, señores? Mientras tanto, tu visa está cancelada. ¡Ay, ay, ay! Cancelada hasta que se averigüe. Bueno, lo que pasó fue que fue un amigo que me lo compró. Y no nada más cuando vas a hacer delivery, cuando vas a viajar en general. O sea, tienes que tener mucho cuidado sobre quién te compra el pasaje. Estoy hablando incorrectamente a propósito, por si acaso. Claro, porque ahorita te acabo. Entonces, un tip. Ya Juan Carlos te lo está notando. Un tip, doctora. Vamos a ver el próximo diccionario del incorrecto. Un tip, doctora, sería que si te quieren llevar a hacer delivery, que te manden esa remesa y tú comprar tu propio pasaje. No, no. Si tú confías en la persona que te lo va a comprar o en la tarjeta que te la van a comprar. No confíes, mamá. Hay que tener cuidado. ¿A partir de qué viajes hay que dar explicaciones? Mira, por lo general, ya la segunda vez que ven que tú entras mensual con una visa, pues una cosa es que tú entras con residencia. Si tú entras con residencia, tú entras las veces que te de la gana, no tienes que dar ningún tipo de explicación porque tú eres residente de ese país. O ciudadano, ¿verdad? Ahora bien, si tú entras con una visa de no inmigrante, que puede ser cualquier tipo de visa, ¿eh? Ahora bien, ojo, si tienes una visa tipo I y no tienes una B1, B2 y vas a hacer un delivery, si dices voy a visitar a mi novio, te devuelven. Porque en la tipo de día de trabajo. Muy fácil que te devuelven. Porque tú se supone que tú vas a cubrir actividades que tengan que ver con el medio de comunicación al que tú trabajas, no visitar a tu novio. ¿A lo cuánto viaje pasa de categoría de novio a marío? Que ella no sabe de migración, esto es de amor. Esa es Nancy Álvarez que tiene que preguntársela. Mira, una pregunta certificada por la producción de este programa. A lo cuánto viaje ya tú no dices mi novio, si no voy pan de mi marío. Bueno, mira. Eso depende del delivery, del tipo de delivery. Y del tipo de relación que tengan también, porque hay relaciones que son abiertas. ¿Cómo? Y otras relaciones que son... ¿Y tú le dices eso al oficial? Digo, estamos aquí, esta es una relación. Ah, pero el país, si no es ese, no es el país de las libertades. Sí, y hay hombres que van a hacer delivery. También. Y pareja del mismo sexo, LGTB también. Claro. Porque eso es así. Ahora, lo que yo digo es que tengan cuidado con la duplicidad. Ok. Tengan cuidado con la infidelidad. Con el nombre del delivery. No, porque hay relaciones abiertas, pero óyeme. Tú puedes tener relación abierta con uno allá y otro aquí, pero todos allá. Perdona, Brito, y cuando tú vayas, tú no puedes hacer como los Uber, tú no puedes hacer paradas técnicas. No, pero la prostitución no la determina el pago. El pago. Porque, por ejemplo, si es un asunto de poliamor, doctora. Es real. Si es un asunto de poliamor. Vas a tener que dar muchas explicaciones a esto. Pero el poliamor. Y pasa, y puede pasar. Porque no lo va a decir tampoco. Vas a tener que dar muchas explicaciones. Vamos a poner llamadita. Espérate, y otra pregunta para que me la responda ahorita. Por ejemplo, en el caso que tú me dijiste que te cogen el teléfono y es real, yo me imagino que para mucha gente que le cojan el teléfono es de temer. Claro, por todo lo que tienes ahí, por supuesto. Entonces, pero tú puedes, o sea, ¿es seguro eso? Bueno, nunca es seguro. O sea, nunca es seguro. O sea, que verifica bien lo que tienes ahí. 809-566-9393. Vamos a recibir llamadas para que ustedes puedan hacerle preguntas a nuestra experta en migración. El delivery, buenas. Adelante. Saludos. Hola. Hola, hola. Colmado, buenas. Adelante. Buenos días. Hola. ¿Es el nombre de donde nos llaman? Colmado, en Rodasal, buenas. Parece que hay un delay. Adelante. Hola, licenciado. Hola. Hola. En mi caso yo tengo visa de paseo, pero a la vez soy dueño de Dilel. Está aquí en República Dominicana. Sí. Entonces yo quería saber si con mi visa de paseo yo puedo entrar a Estados Unidos, hacer las negociaciones. Obviamente todo es a través del dealer. Claro que sí, claro que sí. Fíjate que ese ejemplo yo lo ponía ahorita. Gracias. Tú tienes una visa B1B2, ¿verdad? Tú puedes ir dos veces, una vez al mes o cada dos meses a las diferentes subastas que hay y puedes ir a comprar allá para vender aquí porque eso significa B1B2, significa paseo y o negocio. Puedes ir a negociar, puedes ir a pagar allá, puedes pagar con tu tarjeta de crédito, puedes hacer transferencia bancaria sin problema y puedes traer los carros de allá sin ningún inconveniente. Y cuando a esos dueños de Dilel lo manda a buscar el comando sur de la Florida. Bueno, pero ya es diferente. ¿Dónde queda la visa? Ahí hay problemas. ¿Pero dónde queda la visa? Ahí hay problemas. No hay que usarla la visa, tú te vas sin visa. Una más. Bueno, bueno, Juan Carlos. ¿No te lo pones? Respóndame. No, no, no. No, Juan Carlos, ¿y qué es? No, yo no voy a responder. Adelante, adelante. ¿Alguien en la lista? Hola. ¿Tú haces delivery? Muy buenos días. ¿Cómo están? Una pregunta, doctora Maire. Yo tengo un trabajo, yo trabajo remoto en el área de tecnología y mi empleador está fuera del país. ¿Qué pasa? Por el tema de, vamos a decirle, negocios, conferencias, yo tengo que viajar mucho. Que yo aplique para el Global Entry. Ajá. Y estoy ya, cuando vuelva a viajar ahora. Ok, ¿por qué es que puedes viajar mucho? ¿Por qué es que tienes que viajar mucho? Repíteme. Negocios, básicamente conferencias, reuniones de estrategias, etc. Y cuando tú hablas de viajar mucho, ¿cada qué tiempo, por ejemplo? Bueno, yo acabo de llegar del primero, para el 31 primero, y vuelvo ahora de nuevo en octubre 27. Y vamos a decir que voy a viajar cuatro a cinco veces al año. Ah, bueno, pero cada tres meses, cada dos meses y así, ¿verdad? Exacto. Ok. ¿Y cuánto tiempo duras allá? No, más de dos semanas. Ok. Está bien. No está mal. No está mal. El Global Entry, prepárate. Señor, el Global Entry es un arma de doble filo, ¿eh? Porque el Global Entry, tú aplicas para el Global Entry, entonces tienes una entrevista con un oficial consular. Tienes que viajar. Tú decides a dónde. Si vas a Nueva York, si vas a Miami, dónde te queda más cerca. Vas, haces la entrevista y vas a tener que dar explicaciones de por qué has viajado tanto durante los últimos años o durante los últimos meses. Tienes que llevar toda tu documentación de las conferencias que has ido, las inscripciones, los congresos, los recibos de pago, de que tú has pagado esos congresos o has hecho esas negociaciones, porque te van a preguntar y vas a tener que responder claramente. Hay algunas personas que le han negado el Global Entry, ¿eh? Que no necesariamente significa cancelarle la visa, sino legarle el Global Entry porque necesitan hacer inspecciones siempre un poco más profundas. Muchísimas gracias, doctora Judy. Gracias a ustedes. Déjenme recordarles algo antes de, señores, un temita que tengo que hablar, porque ahora con el verano y regreso a clases y vienen las vacaciones de diciembre por ahí, los permisos de menores. Los permisos de menores es algo muy importante que hay que tomar en cuenta y hay que hacerlos con tiempo, porque es un cúmulo de permisos que se les va a agregar a Migración que usted no se imagina. La Dirección General de Migración ha emitido un comunicado o lo emite cada cierto tiempo donde le pide que por favor a las personas lo hagan con antelación. ¿Quiénes necesitan el permiso de menor? Todos los ciudadanos que sean extranjeros, es decir, que no tengan doble nacionalidad, porque tenemos muchos ciudadanos americanos, muchos ciudadanos europeos, que porque nacieron en esos países y de padres dominicanos, los padres todavía no le han hecho la nacionalidad dominicana, por ende esos extranjeros no necesitan el permiso siempre y cuando se vayan a su país, es decir, que si son americanos nada más y se van a su país, no necesitan el permiso. Los residentes americanos que tengan menos de seis meses en el país y aunque tengan la nacionalidad dominicana, tampoco necesitan el permiso. Después todos los otros niños necesitan el permiso para salir de la República Dominicana. ¿Para todos los demás existe? Judith Félix. Gracias. Tenemos el Instagram JudithFélix01, la página web JudithFélix.com, recuerden que Judith es con Y y Félix con Z, JudithFélix.com y por supuesto el teléfono de la oficina principal en Santo Domingo, 809-508-1621, 809-508-1621. Recuerden que el visado es un privilegio, no es un derecho. Si lo tienen, cuídenlo y si lo quieren, oriéntense conmigo. Esto no es radio por 99-208-1621.